Hola chicos, ¿cómo es? Que te encuentres muy bien, vamos a hacer la parte 3 Vamos a hacer la parte 3 de jugando palabras, bueno, leyendo o jugando palabras La parte 3 de leyendo o jugando palabras Y nos quedamos jugando palabras parte 14 Jugando palabras parte 14 Jugando Raze I.O. IP de mi mamá No se me hace tarde y me voy por el trabajo Y no te había dicho nada de ti No me voy al centro de la vida, de la parte que no se puede ser tan bueno Y no me gusta estar con nadie más Y no se puede ir a la iglesia de la parte que me ibas con la parte de tú No te buscaré en el recreo Pero ya no me gusta que me ibas con él Y no me voy a quedar con él De la ciudad y no se me olvidó Ja, 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 y si me voy para la parte de atrás Y no me voy para allá de verdad No me voy hacia allá en el cuarto de mi mamá No te gusta que te buscaré bandido del metro de mi mamá Pero ya no me acuerdo del andasuri Ignacio marca y se come con su mamá Y te dije nada de eso de mi vida Y te dije nada que hacer, nada de la ciudad de México Vamos al centro de la casa y me la debe de ese Y se lo... el de P a dormir Jeje, te buscaré bandido tú No me voy hacia el trabajo Pero no me acuerdo de esto No te gusta que te ibas a hacer de la ciudad del metro Y no se me acuerdo de eso de mí Y yo no sé que está bien Y me la debe de ese de Pamela Para la otra semana y me siento bien en tu casa Porque te gusta estar con él Y el tiempo que no me voy a quedar a dormir Y no te había dicho que no te gusta estar conmigo Y no me gusta La andasuri alcance a ir con mi mamá No se puede ir por el flaco Isa Y me da gusto saber Que está en la calle de mi mamá Y no me acuerdo de la andasuri Y me da gusto saber Que está haciendo algo de la parte de no Que no me voy a quedar a la casa de la vida De mi vida Y te había dado cuenta Que te ibas a decir a mi mamá Y te había dicho Que no me voy a quedar sin dinero Para que se lo El de P A dormir de mi mamá La otra semana Que está en el cuarto de mi vida Y no se me acuerdo de eso De la ciudad del metro Y no me voy a quedar a dormir Y no te gusta la comida De mi vida Y te dije nada Que no me voy a dormir No me voy hacia el trabajo Pero no me acuerdo bien Y no se te olvide De la vida de la ciudad de San Luis Y me siento muy bien Y no me gusta estar contigo Me gusta estar conmigo De ti Te dije nada que hacer Jugando palabras parte 15 Un día 15 de julio de 2024 Fuimos a ensayar la escolta de Pamela Nicole, Sofía, Maritza Aria, Andasuri y Ignacio Ensayamos la escolta Y Andasuri se pone en la playera roja Con su manga corta Y parece a las 2 y media hora Y no te había dicho Que te buscaré bandido De tu corazón Y no te había dicho Que te ibas a hacer nada De la ciudad De la parte Que no te buscaré bandido Del metro Y no me gusta Que me digas nada Hola, Andasuri Alcante ahí con mi mamá Y no Se puede hacer el trabajo Pero ya me gusta Estar con el flaco Isa Va Y me da Y me da De ser a la escuela Voy hacia allá Y no me voy Y no me voy hacia allá En mi vida Y te había dado cuenta De la vida No No te había escrito Nada Y me regañó mi mamá Y no Se que Me gusta que te busquera En la calle De tu No me acuerdo Que me ibas a hacer De comer Con tu corazón Y no se te iba No Se Que me ibas a hacer Sentir bien Y tu corazón No te preocupes Ya no te buscaré Bandido del amor Porque no me acuerdo De eso De mi mamá Y no Se Que Es lo que Me voy hacia allá En el trabajo Pero no te buscaré Bandido del amor Y no me acuerdo Bien Porque no tiene nada Y que no me voy a quedar A la casa Y me acuerdo Bien De la vida Y no me gusta Que me guste Estar con el De la vida Y me siento bien Y tu corazón No es lo mismo De siempre Me siento Jugando palabras Parte 16 Hola Landasturi Y me da Debe Y no se puede Ir a la iglesia Y no se me voy a ir A ver al flaco Y reflaco Y se Me acuerdo bien Y no me Gusta estar con el De mi día Para que Se lo LP a dormir Y no Te había dicho Nada que ver El partido De la parte Que me gusta Estar con nadie Y se Me ibas a hacer Sentir bien Porque ya me voy Y al trabajo Y el otro De la ciudad De la ciudad Y no me acuerdo Bien Y me voy Para el flaco Y se compra Sopa de la parte Que no te buscaré Bandido del amor Para allá En el cuarto Y no Se te Buscaré En la parte Que no te buscaré Bandido del mundo De la ciudad Y no se te había Dicho nada Que no te había Hecho en la calle Y se me voy Hacia allá En el trabajo Y el otro día Me siento bien Porque ya me voy Para allá De verdad No me voy a dormir Y no se me acuerdo bien Porque ya no me voy A quedar con el dinero Para que no se lo dije A mi mamá No te gusta la parte Que me gusta Estar contigo Y no se me da ganas De ir Con mi mamá No me voy a dormir Y no me gusta Que me voy a quedar A la escuela A las mujeres En la calle Y no sé Que no te había Dicho nada de eso De la vida No te gusta Que te ibas a decir Nada de ti Te había dicho Nada más Que no te gusta Estar con nadie En su casa Y me da gusto Saber que estás flaco O no Te había pasado nada Hola Landazuri Alcance a ver a mi mamá Y te había dicho Nada que ver el partido Y no me gusta Estar con él Y no se puede ir Con el dinero De Landazuri Y Ignacia No me acuerdo bien De la vida No te había escrito Que me ibas Con el flaco Y me voy a dormir No sé Qué es lo que Que te ibas a ir Con el flaco Isa Va Y me da ganas De ir a la escuela De la ciudad De la vida No te gusta Que te buscaré Algo para ti Y tu corazón No te había dicho Que si me voy Al centro A las mujeres Que me gusta Que me voy Hacia el centro A ir al trabajo De la ciudad Del amor Y no te había dicho Nada de eso De mi tía Para la parte Del metro Los que no te buscaré En el recreo Y no me gusta Estar con él De la ciudad De la ciudad Y no se te había Dicho nada más Me voy a dormir En el trabajo Y no se me da Gana de verte Así Y me siento Muy buena En la ciudad De la vida Y no me acuerdo Del andasuri Y me da gusto Que me voy Hacia allá En la parte Que no sé Que lo LPLQ Pero no te había Dado cuenta Que te dije Nada de la ciudad De la parte Que me gusta Estar conmigo Y no te había dado Nada más Que nunca me voy Para el trabajo Y no te gusta La gente Que no Sé que es así Y me siento Muy feliz No me gusta Que te Buscaré bandido Del metro De la parte Del amor Y tu corazón Jugando a palabras Parte 17 Tú sabes Que me gusta Que me voy A quedar sin comer Ni me gusta Que me gusta Que me voy Hacia el trabajo Pero de verdad Que no te había Escrito nada De la vida Y me siento bien Porque no tiene Nada más Me voy Para la parte Que me ibas Hacer rendir De ti Y no Se me da ganas A ir A tu corazón No me acuerdo Del andasur Para la otra vez Que te Ibas a decir Que te vas A lo superficial Que me ibas A hacer De la ciudad De México Superficial Y me voy Para el trabajo Y el tiempo Que está bien De la vida De tu No se puede hacer Nada más Que yo Ensayar Con nuestros amigos De la vida De mi tía Para la casa Y no me voy Para allá De la ciudad De la parte De tu corazón Y no se te olvide De la ciudad Del mundo De mi mamá Y no me acuerdo bien De mi tía Y me siento bien Y tu casa Y no te había hecho En la casa De mi tía Y me voy Para el trabajo Subterráneo De tu corazón Y tú Como vas a estar Con nadie En su vida No te buscaré En la parte Que nos Sé que me ibas A hacer Sentirle los dos Que me gusta Estar conmigo De mi mamá No se me acuerdo bien De mi tía Para allá De verán No te había dado Y no me gustó Que te ibas a hacer De la ciudad Del amor Y el otro día Me dijiste nada De eso Y No te gusta Estar conmigo De ti Que te había pasado Nada que ver Elevado De mi mamá Y no se puede hacer De comer Con nadie Me voy Por el flaco Y me siento Bien Y me siento Muy bien Gracias Y me voy Hacia allá En el cuarto De la parte Que no sé Que me voy Hacia allá En la parte Que no se puede ir A ver la película De mi vida Y no te gusta Estar contigo En mi mamá Y no sé Me voy Para allá De eso Y lo LP Y me voy Para la casa Y se come Y se come Y no me acuerdo Bien Y me siento Bien Tú no el profundo De la ciudad De la vida Y no me voy Para allá De la vida De la parte Que no se puede ir Al centro del trabajo Pero ya me acuerdo De ti Te amo Mucho De ti Te dije A mi mamá No me voy A quedar Sin comer Con el dinero Para la casa Y se come Y me voy Para la parte De atrás Y no te había escrito Nada que ver Con tú No te buscaré Bandido De la vida Y te dije Que no Sé Qué es Lo LP A la casa Y se lo dije Nada más Jugando Palabras Parte 18 Cómo vas Amor De mi mamá Y no sé Me voy a quedar A dormir Y no te gusta La comida Y no me gusta Estar con nadie En la casa De tú No me acuerdo Que no te buscaré Bandido del metro De los que no Se me da Gana de verte Así Y si no me acuerdo Que me ibas A hacer nada De eso Y me siento Bien Porque me gusta Que te sientas Bien Porque me siento Bien Porque no te buscaré Bandido de tu corazón Me da ganas De ir con mi mamá No te gusta La parte del mundo Y me da ganas De llorar Con el flaco De los dos Y no se puede Ir al trabajo De la iglesia Y de la vida No te gusta Que te ibas A decir Nada más Me voy Para el flaco Isa Y me voy Para la parte De atrás De la ciudad De los niños Que no se puede Ir por el COVID-19 Que me ibas Con la misma hora Y que no se Que No te gusta Estar contigo Y me siento Sola Llevamos 11 minutos Con 21 segundos La playera del amor Y no te gusta La parte del metro Y se come Y no te gusta La parte del metro De los que me ibas A hacer nada De que ver La parte Que no me acuerdo De la andasuri Y me siento así Es lo LP Y no sé Y no sé Y no sé Y no te había De la vida De la vida Más Y no te había De mi tía Nada de la vida Y me siento Bien Que me ibas Y no te voy a Para que otro Les avise Cuando suba Nuevo video Aquí nos quedamos En la parte 20 Y la parte 3 De leyendo Cuando palabras Con la parte 19 Que nos quedamos En la parte 20 Para la parte 4 Del mismo día 15 Esperamos Hasta el otro día Bueno Hasta la otra parte De este mismo día 15 Nos vemos en la próxima Hasta pronto